¡Sólo crea más odio! ¡Oh, odio! ¡Te equivocas! ¿Ah, sí? Voy a contarte la historia de dos hermanos gemelos. Hace mucho tiempo, esos hermanos nacieron en una de las casas más ilustres de Asgard. Sin embargo, en Asgard se considera que los gemelos son un mal presagio para una estirpe. La familia tenía que elegir a uno de ellos. El bebé elegido disfrutó del calor del regazo de su madre. Mientras que el otro menos afortunado fue abandonado a su suerte en la fría nieve de Asgard. Ese fue mi destino. ¿Qué podía hacer si no maldecirlo? Aunque los dioses me abandonaron y eligieron a Sid, juré convertirme en alguien más grande de lo que pudiera llegar a ser mi hermano. Después de la patética derrota de Sid, estoy seguro que Lady Hilda estará encantada de convertirme a mí, Bud, en el dios guerrero de Zeta. Soy el más fuerte de los dioses guerreros, pues acabaré con todos ustedes. ¡Mi nombre quedará escrito en la historia! ¡Eres un ser patético! ¿Qué? ¿Odias a tu hermano, con el que compartes lazos de sangre? ¿Y prefieres que tu nombre pase a la historia? ¿Qué consigues con eso? Bud, dime una cosa. Cuando Sid fue golpeado por la técnica de resurrección de Sol, ¿por qué lo ayudaste? Era mi deber como dios guerrero en la sombra. Eso no puede ser. El único motivo, intentaste salvar a Sid. Sid, te consume un terrible odio, te lo aseguro. Entiendo lo que sientes por tus padres, pero te abandonaron. Pero Sid, no tuvo nada que ver con eso. Entiendes esa verdad mejor que nadie. ¡Silencio! Estoy completamente solo en el mundo. No hay nadie más que yo. Se acabó la conversación. ¡Toma esto! ¡Silencio! Ahora los dos, estamos al servicio de Atena. Tengo algo por qué luchar y grandes amigos. Incluso otros como nosotros, nacidos bajo el sufrimiento, hemos logrado combinar nuestras fuerzas. Y creemos en un mundo en el que todos podamos vivir en paz. Si el equipo tiene una victoria, no está de odiar. ¡A tu cuerpo es en el mundo! ¡Nos caos! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ganador! Donde yo vaya, es asunto mío. El poder del Fénix es glorioso.